Afortunadamente ya está de pie el futbolista número 20 de la América que se afianzó la titularidad con Fidalgo Tadej. ¡Uy, golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Roger Martínez! ¡Gol de la América! ¡Gol de la América! Porque así lo intentó, así la buscó y cómo la generó, cómo se abrió el espacio, cómo pisa la pelota, cómo deja atrás al rival y después, porque no intentó un centro, no volví a ver al área para visualizar a alguien y tocarle la pelota. ¡No! ¡Roger! Así la quisiste hacer. ¡Qué golazo te salió! ¡Oh! ¡Qué golazo, ¿no? Yo creo que busca, levanta la cabeza y yo creo que busca el segundo palo, absolutamente, es un golazo del colombiano, él intenta hacer eso, ve adelantado en el primer palo a Anthony Silva y coloca una pelota prácticamente imposible para el arquero paraguayo, se mete allá en el ángulo superior derecho, es golazo de la América que ya está en ventaja.